La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Allá en León Guanajuato La vida no vale nada Túpale cansados con abrazo Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que allí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de tu montaña Del Cerro del Cubinete Camino de Santa Rosa il Cierre del Cubinete El Criar de tu montaña El Criar de tu montaña Llegado del Cubinete Amén El Criar de tu montaña